Te invito a un café para charlar contigo De tantas cosas que dejamos en el tiempo No creas que vengo a reprocharte Sé que he perdido la batalla Te sigo amando aunque suene incoherente Desgasto el aire, suspirar tu despedida No te pido que regreses Tan solo quiero que estés bien Te agradezco cada beso y detalle Las noches que imprimimos rastros en el cielo Cada segundo sincero Cada momento sin aliento Yo te perdono de mi parte No hay rencores De eso que muy feliz seas todos los días Si ella es lo que tú quieres Amala siempre y dile de mi parte Espero que te cuide bien Si amarte significa liberarte Me despojo de la idea De vivirte y de ser uno contigo Si amarte significa que te vayas Yo te abro la puerta Yo te abro la puerta Llévate tu equipaje Todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte Solo quiero que estés bien Te sigo amando Aunque suene incoherente Desgasto el aire, suspirar tu despedida No te pido que regreses Solo quiero recordarte que Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Si amarte significa liberarte Me despojo de la idea De vivirte y de ser uno contigo Si amarte significa que te vayas Yo te abro la puerta Llévate tu equipaje Todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte No me queda más rencor Tan solo un poco de coraje Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Si amarte significa liberarte Me despojo de la idea De vivirte y de ser uno contigo Si amarte significa que te vayas Que te vayas Yo te abro la puerta Yo te abro la puerta Llévate tu equipaje Todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte No me queda más rencor Tan solo un poco de coraje Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Este es el aplauso para Xiomara Ramírez A quien nos da mucho gusto Volver a ver Xiomara Encantado de recibirte de nuevo A cuenta en este escenario ¡Felicitarte! 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 ¡Felicitarte!